P.J. desde muy temprana edad comenzaría a sufrir abuso, pobreza y odio. Son simplemente tres palabras que la describen. Desde muy temprana edad comenzaría a ser abusada por su propio padre, sintiéndose sola y no querida por nadie. A los 11 años de edad su madre comenzaría a prostituirla, diciéndolo, yo pago por ti, así que esa sería una buena forma de ayudar con los gastos del hogar. A la edad de 15 años su madre dejó de prostituirla al salir embarazada de su novio y dar a luz una niña. Sintió que necesitaba ser amada y creyó que su bebé le daría el amor que siempre necesitó. A los 19 años volvió a salir embarazada por segunda vez de su actual novio, pero las cosas no saldrían como esperaba. Su novio le dijo que no estaba preparado para ser papá. Por un momento pensó en querer abortar a su bebé, pero pensó que si lo hacía sería como ponerle la cereza al pastel en su vida, agregando más culpabilidad y condenación para ella misma. Comenzando así una vida difícil ya con dos hijos, decidió que necesitaba dinero, optando por trabajar de noche en la prostitución y ser madre durante el día. De igual manera, era la única forma de vida que ella había aprendido en su vida. A los 21 años, PJ volvería a salir embarazada de un cliente, pero cuenta que ya para ese tiempo su corazón ya estaba como una bola de hielo. Carecía de sentimientos emocionales, así que decidió terminar con ese embarazo. Años más tarde, se reencontraría con un amigo de la infancia llamado Jay. Cuenta que era un hombre muy amoroso y divertido. Era muy diferente a la clase de hombres que había conocido. Ya en esa relación, volvió a salir embarazada. Con miedo y llorando, le dijo que estaba embarazada, pensando que él la dejaría, pero esta vez ocurrió algo muy diferente a lo que ella esperaba. Él comenzó a brincar y a gritar de alegría que sería papá. Desde ese momento, dos semanas más tarde, se casaron. Ville dejaría la prostitución y dejaría de tener sexo con otros hombres. Después, se movieron a Texas, donde su esposo comenzaría a trabajar en una tienda de té, a la que pertenecía una pareja cristiana. Los dueños, comenta, eran muy amorosos y personas que amaban a Jesús. Ellos no conocían su oscuro pasado, ni siquiera su esposo. Así que un día la invitaron a la iglesia. Ahí en el altar, le pidió a Dios que la perdonara. Solo recuerda que una de sus oraciones era que quería ser restaurada, cambiada y perdonada. Los días pasaron, pero cuenta que no podía dejar el odio y la culpabilidad. Hasta que se bautizó, ahí es donde sintió que todo su pasado horrible había sido limpiado. En ese tiempo, Ville aceptó el perdón de Dios. También perdonó a sus padres y no solo eso. Jay y su padre aceptaron a Jesús en sus corazones. Ville ahora sirve como directora ejecutiva del Centro Cristiano del Aborto, donde espera que no haya ningún niño que se sienta no querido. Comentó, el amor no debería costar nada, porque Cristo ya pagó por nosotros.